Y un angustioso llamado hacen las personas que laboran en la pavimentación de la vía que comunican los municipios de Morelia, Valparaíso y Solita a la empresa contratista, afirman que les adeudan varios meses de salario. Reiterados han sido los llamados de quienes han venido laborando en las obras de pavimentación en la vía Morelia, Valparaíso y Solita a quienes se les adeuda varios meses de trabajo y por ende la difícil situación que ha incrementado la restricción de la movilidad generada por el COVID-19. El motivo de hacer este llamado de atención aquí de nosotros como empleados es que nos tienen abandonados totalmente desde marzo, nos tienen abandonados, que nos mandaron para la casa, no nos han dado plata, no nos han solucionado nada. Señor periodista, mi comunidad, somos más de 100 personas que trabajamos con esa empresa donde nos han enviado para la casa, supuestamente a vacaciones, después de vacaciones temporalmente fuera suspendido el contrato, pero no se han vuelto a manifestar. Señor periodista, en el caso mío, tengo a mi mujer, dio a luz, qué necesaria, está tirada en la cama, no tengo, cómo sostenerla, no tengo alimentación, no tengo nada, no soy de aquí de Florencia, soy de Valparaíso. En Valparaíso también tenemos un grupo bastante grande, que la mayoría es de Valparaíso. Aquí tengo el compañero, que también están las mismas, tiene tres meses la bebé y no tenemos plata. Entonces necesitamos que nos colaboren, que se hagan presencia, no hemos recibido ayuda de nada, del gobierno, mercado, nada. Hombre, pongan en la mano, somos más de 100 personas que estamos necesitados, aguantando hambre, puede decir, porque usted cree que cuántos meses llevamos parados y esta empresa no se manifiesta con nada. Ni nos pagan, no estamos pidiendo que nos den una ayuda, que nos regalen, que nos presten, que nos paguen lo que nos deben. Son más de 100 personas que se encontraban laburando en la vía Morelia-Valparaíso-Solita a quienes, por causa de la pandemia, los enviaron a descansar sin darles el menor abono monetario a los salarios adeudados, lo que ha generado un desabastecimiento de recursos para el pago de arriendo, servicios públicos y productos alimenticios. Estoy pasando por unos momentos muy difíciles, tengo una bebé de tres meses, ya no tengo nada con sostenerme, yo entonces pues vengo a ver si me dan alguna solución o algo, porque ya no aguanto más acá. Si me dan la solución es un permiso para ver si me dirijo donde mi familia, que ya allá me puedo mejorar ya mi situación un poco. Yo soy de Garzón, Huila, y pues yo me vine allá por el trabajo, pero en estos momentos, como lo dijo un compañero, nos dejaron acá abandonados. El llamado que hacen estas personas es a las autoridades gubernamentales, al gobierno nacional, que ha venido ofreciendo ayudas alimentarias y monetarias, sin que hasta ahora llegue a esta población en especial, y quienes han dado un ultimátum que si al 1 de junio no han recibido una solución, bloquearán la vía Morelia-Valparaíso.